Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? Ok, bien. ¿Les molesta si me pongo de pie para ser un poco más dinámico para que no se duerman? Listo. Entonces, la finalidad de esta ponencia es identificar los factores psicodinámicos, afectivos y conductuales del sujeto o de la sujeta, de la persona que puede tener una conducta potencialmente feminicida, porque como sabemos no nada más se lo enfocamos al hombre. La personalidad dinámica que todos tenemos nos lleva a tener rasgos de personalidad que nos pueden llevar a ciertas conductas no planeadas, pero sí se pueden identificar en un proceso. Cuando suben la Defensoría de Oficio del 2006 hasta el 2009, yo era perito en materia de psiquiatría, psicología y criminología. Antes que empezara el divorcio encauzado en el Estado de México, la única dos causales para poderse divorciar era el divorcio voluntario y el divorcio forzoso a través de la violencia intrafamiliar, ahora se llama violencia familiar. Entonces, cuando se daba este fenómeno, no solamente la mujer se podía divorciar de su agresor por esas dos causales, pero comúnmente el hombre orgulloso, empoderado de que eres mía y vas a estar a mi mando hasta que yo lo decida, pues no daban su voluntad por escrito. Entonces, cuando llegaban a la Fiscalía, las mujeres violentadas, pues solo tenían que presentarse con chipotes, con sangre, alguna laceración para que les creyeran que su agresor, es decir, su pareja, los estaba violentando. Entonces, la Fiscalía si no veía chipote con sangre, vivía el chapulín colorado, pues no, no les hacían caso. Llegan a la Defensoría de Oficio pidiendo auxilio. Entonces, nosotros no somos la instancia para iniciar una carpeta, bueno, en ese entonces era una causa. Y llegan nosotros, estas víctimas, denunciando y solicitando el apoyo para poderse divorciar de su agresor. Y entonces, se hizo como una especie de fórmula donde el Defensor de Oficio iniciaba su denuncia, o sí, la denuncia ante el tribunal, como una violencia forzosa por violencia intrafamiliar, se le anexaba un dictamen en medicina legal y un dictamen en psicología para identificar el hecho o acreditar el hecho causal, y el juez, de manera inmediata, en seis meses divorciaba, por esa causal de divorcio forzoso, a la víctima. Pero, ¿qué empezó a suceder de esto? Que la víctima solamente quería alejarse de su victimario, es decir, la mujer solo quería alejarse de su agresor. Pero, ¿qué pasa con el victimario? Le pegas en su ego. ¿Y qué pasa con su ego? Pues lo potencializa a su principio más significativo que es la violencia intrínseca. Es decir, tú eres mía, y así lo juraste ante un altar, ante tus papás, yo fui por ti, y vas a morir hasta que yo quiera. Entonces, le pegas en su ego al agresor, ¿y qué hace? Pues la violenta. Pero, cuando se empieza a dar el divorcio encauzado, es decir, que ya no había necesidad que el otro te firmara o que representaras, mencionaras que estabas siendo violentada por tu agresor, resulta que empiezan a surgir los agresores escondidos. Es decir, de la noche a la mañana ya estabas divorciado sin tu consentimiento, y le pegabas al ego emocional al agresor, ¿y qué hacían? Las buscaban y las aniquilaban. Entonces, ya se empieza a tipificar lo que antes se denominaba como emoción violenta a feminicidio. Por un lado, el divorcio encauzado liberó a estas mujeres, pero por otro lado, les encadenó la ira emocional de un agresor. Y en ese proceso surgió esta investigación, que el de la voz, desde el 2006 a la fecha, ha realizado a través de experiencias con pacientes, bueno, no se le denomina pacientes, sino valorados, que he tenido durante ese tiempo por la cuestión de violencia familiar. En la actualidad, he tenido otros casos más severos, donde su aniquilador o el victimario, no nada más aniquila a su víctima, sino a todo lo que le rodea. Es decir, a los hijos, a los padres de la víctima, denominan trastornos de personalidad. ¿Por qué los denominamos trastornos? Porque ya es una enfermedad, ya es una alteración, ya es un evento, que al sujeto lo distorsiona en su desenvolvimiento, en su interacción social, y eso, ¿qué provoca? Que manifiesten una conducta no propia socialmente. Los trastornos de personalidad del DCM-5 o el C-10, los clasifica según el comportamiento que manifiesten. Nosotros, en las conductas antisociales, o en las conductas de los trastornos de personalidad, los vamos a ir clasificando según la conducta que se va presentando, pero vamos a enfocarnos a la conducta que más nos compete. ¿Cómo puede ser la conducta de un agresor sexual? Primero, el sujeto es un seductor, es un sujeto ordinario, es una persona muy amable, es una persona que usa el discurso, la manipulación afectiva para acercarse a su víctima. ¿Por qué en el ámbito de la investigación criminal decimos víctima, victimario? Porque nadie tiene un impulso por sí solo para generar una violencia. Alguien se los tiene que motivar. Entonces, primero hay que identificar qué factores encontramos en nuestro agresor. Y uno de los tres factores más significativos es la manipulación, la seducción, la conducta disociativa y algo muy significativo, la violencia emocional. Pero, comúnmente, todos conocemos un tipo de violencia, violencia física y violencia psicológica. Pero no es así. Hay una variabilidad de violencia. Está la violencia patrimonial. Está la violencia de hijos. Está la violencia perversa. Está la violencia psicológica. Está violencia física. Entonces, las leyes han ayudado a que este tipo de violencias se puedan llevar a los jueces y estos, a su vez, puedan dar una sanción por el acto. Pero nuestro agresor es una persona tan ordinaria como nosotros que no logramos identificar ese fenómeno. ¿Y cómo no lo logramos? Porque los quieren, porque se enamoran de su seducción. El agresor sexual es una persona tan amorosa que ustedes no se dan cuenta hasta que empiezan a vivir esta variabilidad de violencia, señores. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio fueron muy amorosos, muy detallistas, muy entregados afectivamente, pero no se dan cuenta que ese comportamiento a futuro va a provocar una sumisión, un control afectivo sobre su víctima. ¿Por qué? Porque el sujeto, que es amorosamente apapachado, es delimitado en su entorno afectivo, no percibe que se le está violentando. ¿Por qué? Porque se me ama. Pero desde el momento en que te quita tu seguridad para que te dependas de él en las tomas de decisiones, te quita los lazos afectivos de las personas que te rodean para que sólo él diga quién es el que va a determinar con quién relacionarte. Para que él te diga que te pongas para que seas en todo momento su objeto deseoso, desde ahí empieza a surgir la violencia. Pero como pensamos, creemos que esos detalles es porque me quiere, porque me cuida, porque soy parte de su afecto, poco a poco les van quitando la personalidad autónoma de decidir. Y se dan cuenta cómo el agresor, a través del discurso, de la manipulación, del control afectivo, empieza a generar este tipo de violencia. Y va subiendo según como quiera controlar, manipular y moldear a su víctima, a sus deseos. Entonces, en ese factor es cuando la mujer o el hombre, porque también se dan mujeres con estas características, no lo perciben porque están enajenadamente enamorados. Yo tengo una teoría que el amor es como una enfermedad progresiva, incurable y deteriora al sujeto que la padece. ¿Por qué? Porque deja de ser él para convertirse en el objeto luminoso del otro. Y cuando el otro ya no la tiene en ese esplendor afectivo, empieza a deteriorarse su desenvolvimiento afectivo, porque ya no siente cariño, porque ya no es tomada en consideración, porque ya no es el atractivo sexual que inició. Y entonces todo ese proceso, el sujeto, ¿qué pasa? Cae en una depresión y esa depresión, ¿a qué lo lleva? A un deterioro, a emocional, social, afectivo, sexual y puede pasar tres cosas. ¿Qué le puede suceder a ese sujeto? Suicidarse, atacar a su victimario o caer en una depresión profunda. Cualquiera de esas tres variables puede presentar al sujeto que se enamoró de manera desobitante, enajenada al inicio. ¿Y qué pasa con el victimario enamorado? El victimario, solamente usó sus artimañas para someter a su víctima. Pero, para que la víctima sea idónea para su victimario, debemos encontrar los factores que también la mujer o el hombre tiene para que el victimario las pueda controlar. Porque no surge una acción sin una consecuencia. Entonces, en ese proceso de buscar cómo son los trastornos de comportamiento del agresor, debemos entender cómo son las parafilias. ¿Qué es una parafilia? La parafilia dentro del manual de trastornos mentales es toda aquella distorsión sexual que el sujeto tiene. Puede canalizarla según la necesidad o el fetiche o la ideología que él tenga para proyectar esa sexualidad. Puede ser a través de los muñecos, puede ser a través de las películas, puede ser a través de los animales, de las personas mayores a ellos, menores a ellos. Entonces, todos estos fetiches, ¿por qué se le denomina fetiche? Porque el objeto deseado lo va moldeando con la finalidad de obtener una gratificación inmediata sexual. La sexualidad de manera desorbitante, de manera enajenada, ¿qué provoca? Una adicción. La sexualidad es una adicción, tiene el mismo comportamiento que una droga. Necesitas de manera inmediata la gratificación y a su vez tener el placer del objeto deseado y al final quedas en un estado de abstinencia. Eso pasa con las conductas parafílicas. Entonces, el agresor sexual va a empezar a llenarse de un sinfín de fantasías sexuales donde va a creer, va a sentir y va a empoderarse de que el objeto que es su víctima la va a moldear a su deseo sexual. ¿Y cómo la va a moldear? Pidiéndole, vístete así, usa este objeto, vamos a hacer un trío, me gustaría que te mutilaras, me gustaría que hicieras esto. Entonces, la víctima, por creer que es una empatía sexual de búsqueda de ambos, no lo es. ¿Qué estamos viendo aquí? Está sometiendo su sexualidad del otro a mi placer inmediato parafílico. Y entonces, ¿de dónde surge todo eso? De las ideas erróneas, de la pornografía, de los deseos sexuales de otros, de los desórdenes sexuales de otras personas que han visto. Entonces, ¿eso qué lleva al sujeto? A creer que él puede hacerlo sobre los demás. Y esa situación, recuerden que decía Sócrates en su momento, que la loca de la cabeza puede generarte las fantasías que tú deseas, pero si no sabes controlarla, serás tú el loco que alimenta esa loca. Es decir, tus deseos que desencadenases aquí de manera imaginativa, vas a quererlas proyectar hacia el exterior. Y es ahí donde empieza todo el deterioro de tu deseo sexual. Y en una relación sexual, en una relación afectiva, la sexualidad la vas a modificar, distorsionar a tus necesidades inmediatas de tu pareja. Y eso, ¿qué va a provocar? Distorsión de relaciones afectivas. Si no me sirves para un placer sexual de manera inmediata, voy a modificar tu conducta, víctima, pareja, a mis necesidades inmediatas. Pero, erróneamente, la víctima cree que lo hace por amor. ¿Se dan cuenta cómo el concepto del amor, el concepto de un apego emocional simbólico, les evita identificar que su pareja sentimental los está llevando a una despersonalización, a una sumisión de su sexualidad? ¿Para qué? Para mi gratificación inmediata. Entonces, ¿cómo vamos a ir identificando en nuestra pareja o en nuestras relaciones sentimentales que nuestro agresor está llevándonos a un deterioro o a un control sexual? Es que ya no deja que tú opines sobre tu sexualidad. Necesitas tú moldearte a mi sexualidad y a mi gratificación inmediata. No me interesa tu conducta. Ahí ya tenemos dos factores. Conductas egocéntricas, manipulación, discurso seductor, control emocional, tipo de violencia, y lo más significativo, control sexual. ¿Por qué es muy importante para el agresor sexual controlar la sexualidad de su víctima? Porque una vez que el sujeto ya no tiene identificación de su sexualidad de manera inmediata, va a buscar quien se la dé. Y el victimario se la va dando como a los pichones, de gota en gota. Y lo va a tener ahí, siempre ahí, siempre ahí. ¿Por qué? Porque la volvió codependiente a la necesidad de reconocimiento, a la necesidad de gratificación sexual de manera inmediata. Y si no le da sus dosis de sexo, si no le da sus dosis afectivas, la víctima que hace, entra en crisis. ¿Y la crisis qué le provoca? Lo que les había dicho, tendencias suicidas, depresión o violencia subvictimario. Pero para que se dé la violencia subvictimario es porque algo de manera muy significativa la empoderó de manera errónea y logra aniquilar a subvictimario. ¿De acuerdo? Entonces, una vez identificando el patrones, identificando los tipos de trastornos que va a presentar el sujeto en esa relación, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo el sujeto empieza a tener mayor control sobre su víctima? De la siguiente manera. Cuando la persona cree que está estable en esa relación, es cuando ya no tiene una personalidad. Cuando todo lo que tú haces, invocas al sujeto. Yo voy a ir con mis amigas, pero déjame hablo a mi novio o mi esposo, o déjale digo a mi pareja que voy a ir con Juanito a salir. Todo lo que realiza el sujeto pasivo o la víctima, ha invocado la presencia, la autorización o la aprobación de su pareja. Entonces, quiere decir que en ese momento el sujeto ya no es de sí, se hace perteneciente o se es objeto del deseo de su amo. Diría Freud, ya se volvió el objeto deseado del deseo. Es decir, se moldeó tanto para evitar ser él o ella, para convertirse en el objeto deseado del sujeto que la está controlando o lo está controlando. Y entonces ya todos los espacios en los que se vaya a desenvolver ese sujeto o esa víctima va de antecedente el pedir la autorización de su victimario. Y es más, se vuelven tan codependientes a ese deseo de pedir la autorización que en todo momento nada es gratificante si no pasa por el filtro de la aprobación de su victimario. Ahí estamos teniendo un elemento muy significativo. ¿Pero qué pasa con la víctima? ¿Por qué no se da cuenta de ello? Porque ya no tiene personalidad. ¿Qué es la personalidad? Son las características que hace el sujeto a través de sus experiencias para identificarse únicamente y unívocamente en relación a los demás. Es sus gustos, sus preferencias, sus relaciones sociales, sus relaciones sentimentales, sexuales, independientes a los demás. Esa personalidad, ese prósopo, como lo mencionaban los romanos en las obras de teatro, es tener esa personalidad, esa máscara que lo hace único a los demás. Pero cuando el sujeto ya no es único, sino es por la necesidad del otro, es porque el otro, ¿qué es lo que provoca? Tu gratificación, eres mi fetiche. Entonces, empieza todo un proceso de deterioro afectivo, social, emocional y sexual que la víctima ya no tiene de sí. Todo en su momento lo requiere de la aprobación. La siguiente, voy a ponerles un ejemplo. La siguiente, la siguiente. La siguiente, la siguiente. La más, ¿no? Adelante, adelante, la siguiente. Esta. Este es un caso donde un niño de 10 años, un francés, no tenía una identidad como tal. Tenía, vivía solamente de su mamá, su mamá trabajaba, el papá los abandona de prena edad, no le dio la identidad masculina, el niño durante la escuela sufrió de acoso, bullying, todo tipo de violencia, y el niño creyó que esa era la conducta que debía de desenvolverse en su ambiente sexual, social e interpersonal. Y a la edad de 12 años empieza a tener un aprecio y un gusto por los hombres siendo el hombre. Pero, ¿por qué pasó esto? Resulta que, como era una persona gordita, obesa, o de complexión robusta, no tenía amigos, siempre le hacían burla por su condición, y cada vez que interactuaban con él, era de manera violenta, lo pellizcaban, lo mordían, le hacían un sinfín de cosas desagradables. Entonces, si no tiene un papá, tiene una mamá que lo descuida, no tiene una interacción social estable, ¿qué provoca? Una mala apreciación, un mal aprendizaje dinámico que cree que esa es la forma de vivir. Entonces, este sujeto, en su proceso de desarrollo, se empieza a dar cuenta que tiene mayores amigos, se empieza a hacer cosas que les gustan, se dio cuenta en una ocasión que tomar popo y untárselo en el cuerpo les causaba gracia a sus compañeros y de esa manera tenía interacción social con él. Después de eso, empezó a hacer cosas, mutilarse, lastimarse, y vio que les causaba gracia a sus compañeros y de esa manera empezó a interactuar. Conforme pasó el tiempo, empieza a hacer videos de su persona en la intranet o en la red negra de todas las aversiones que él se podía hacer a su cuerpo. Y él mismo decía que era una mujer, que siendo una mujer podía ser agradable a un hombre y para ser agradable a un hombre, ¿qué provocó? Se mutiló, se desprendió partes de sus pechos, se introducía grapas en sus genitales, se comía parte de su escroto, comía popó, en una ocasión hizo un reto a todos los hombres en Francia, diciéndolos que les gustaría tener parte de ellos, entonces fue a las cabinas donde se rentaban para hacer las masturbaciones y recogió un sinfín de condones, se los llevó, hizo videos, o sea, hizo muchas aversiones en su cuerpo. ¿Para qué poner este caso? Este sujeto creyó siendo una víctima usando la sexualidad para tener la apreciación de su victimario, de sus múltiples victimarios, al final terminó matándose, introduciéndose un clavo en la cabeza. Así pasa con la víctima, cree que es agradando a su victimario, llevándolo a un deseo sexual y que solamente funja para gratificar a su victimario, cree que de esa manera es el amor que pueden compartir. Así como este caso, podemos verlo en la población mexicana. Estamos tan ávidos de necesidad de reconocimientos afectivos que creemos que las redes sociales nos va a dar el prototipo del hombre que buscamos, el prototipo de mujer que buscamos para tener el concepto de relaciones sociales, afectivas y sexuales. Y cuando se da esa interacción, ¿qué pasa? No es lo que creían, pero no quiere decir que estuvieron mal. Y entonces, ¿qué se hace? Una codependencia de necesidad inmediata de su agresor. ¿Y cómo van a tener esa gratificación? Y ese control de su agresor, mutilando su historia de vida, dejando sus amigos, dejando las relaciones sociales que tenían, modificar su sexualidad. Entonces, con este caso, estoy tratando de hacerles ver que cuando una persona tiene carencia de identidad, una personalidad, una estructura social estable, cualquier sujeto amoroso puede llevarlo a una perdición y puede ser una potencialidad de víctima. El agresor sexual es toda la persona que te rodea y que te busca a través de una gratificación inmediata, emocional, social, afectiva, sexual, de hijos. Y entonces, el sujeto que va a provocar en tu persona es personalizarte, quitarte tu realidad de ser. Entonces, a través del estudio y de casos, puedes pasar a la siguiente, encontré cuál sería la personalidad de una potencial agresor sexual. La siguiente, la siguiente. Resulta que la personalidad, aquí voy a entrar en un tema muy delicado, pero no voy a abordar mucho porque no quiero generar polémica. ¿Por qué el agresor masculino tiende a ser muy violento con la mujer? Comúnmente se piensa que entre hombres hablamos todo el tiempo de ser misóginos, de tener imposición sobre las mujeres, pero no. El hombre aprende la violencia a través de una mujer. ¿Cómo? Por una mujer controladora, una mujer soltera, una madre controladora del entorno familiar, una mujer que le quita la autoridad a su esposo, a sus hijos, ¿y qué provoca en el hombre? Buscarse una mujer imponente, absorbente, sexualmente disfuncional, afectiva, como su mamá. Y lo va castrando. Freud le dice ese fenómeno, usa ese término de castración cuando al hombre ya le quita su autoridad, le quita su genitalidad masculina y lo convierte en una imposición femenina. Recuerden que nosotros los hombres, cuando nacemos, violentamos a la X y nos convertimos en una Y. Todo lo que nos rodea es netamente femenino, porque tiene la capacidad intrínseca de reproducirse. Nosotros no, nosotros no más somos proveedores. Entonces, en el proceso de la gestación, hay un error y nos convertimos en hombres. Pero tenemos una parte masculina y una parte femenina. ¿Cómo destapamos esa parte femenina? Hasta la adolescencia. Al inicio, nuestra masculinidad no nos interesa a las mujeres más que a nuestra mamá, porque son proveedoras. Nuestra mamá nos da todo lo de manera inmediata, pero los hombres nos dan, ¿qué? Nuestro rol social masculino. Pero cuando ya la mamá empieza en su control emocional de que mi hijo es mi hijo y va a hacer lo que yo diga, le empieza a quitar su masculinidad y le empieza a imponer la feminidad. Y entonces, cuando ya está en el desarrollo de la adolescencia, a través de sus compañeros, descubre que la niña que le olía pipí en la primaria y que pasó a la secundaria, ya tiene una transformación y que empieza a generarle la llamada de atención. Pero al concepto de la mamá, no de los roles sociales en el que el sujeto empieza a tener. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto agresor se empieza a dar cuenta que en su desarrollo, de su adolescencia, tiene un mal concepto de la mujer. Pero ese mal concepto de la mujer es dado por su mamá. Y entonces, el agresor sexual empieza a buscar mujeres que tengan ciertas características de odio simbólico a su mamá y las empiezan a agredir. Y esa relación afectiva empieza en, hágan de cuenta que proyectan todo el odio simbólico que tienen a su mamá hacia las mujeres. Y viceversa, también las mujeres en su afán de tener su identidad y tienen un hombre controlador, misógino, alcohólico, donde golpea a su mamá, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar parejas que puedan proyectar el odio hacia el hombre. Entonces, pero es más violento el hombre porque nosotros, señores, nosotros, los hombres, no tenemos esa regulación afectiva de ser empáticos. Sí la tenemos, pero en muy pocas dosis. ¿Por qué ustedes son más afectivas que nosotros? Porque ustedes tienen más hormonas. Y es necesario sus hormonas porque en el proceso de desarrollo, la gestación, nosotros no. nosotros nada más somos muy proveedores. Estamos delimitados emocionalmente. Por eso un hombre cuesta trabajo ser sentimental hacia ustedes. Y entonces, en ese proceso de las peleas hormonales, el hombre empieza a determinar una conducta de violencia hacia la mujer. El problema aquí, primordialmente, para identificar a nuestro agresor sexual, es tener a una autoestima un valor significativo sobre lo que deseamos y un elemento muy simbólico, no entrar en competencias. Porque eso ha provocado en la actualidad, más ustedes que viven en la Ciudad de México, que la pelea entre hombres y mujeres se está llevando a cuestiones muy desorbitantes, muy desiguales. Entonces, en este proceso de investigar al agresor sexual, tenemos que identificar qué es nuestras carencias afectivas que nos pueden llevar a ser potencialmente víctimas de un agresor sexual y, si esta conducta continúa, a ser un potencial feminicida. de este tema pues muy abundante, vamos a seguir hablando en los seminarios que se imparten en el colegio para identificar esta aprobadita de este estudio porque todavía falta mucho, es para que ustedes se den cuenta que hay muchas investigaciones que se hacen en este colegio y que las estamos tratando de llevar a la cuestión temática para enseñárselas a ustedes y puedan usarlas, por ejemplo, en la cuestión de investigación de feminicidios, en un estudio jurídico para saber en qué podemos aportar para prevenir la violencia de género, como pareja, para evitar que nuestra pareja pueda violentar nuestra condición psicoafectiva en estos entornos. Y espero les haya agradado la charla y muchas gracias.